Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú, este año se les acabaron los juegos, los doce juegos. Únanse al baile, de los que no son las, nadie no los va a echar de amar, nadie no los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar.